Yo no recuerdo ningún acto de un gobierno en Plaza de Mayo donde no se habla del 25 de mayo, no lo recuerdo, no lo recuerdo, te juro. Mirá que he visto cosas, nunca he visto un acto como este, un acto de no habla del 25 de mayo. El Tedeum fue el peor de la historia, sacando lo que dijo Monseñor Poli, que además fue reemplazado ahora, todavía sin ejercicio, pero ya fue reemplazado por García Cuerva, pero sacando la humilidad de Poli, el resto fue impresentable, un presidente que no se habla con el jefe de gobierno, porque claro, le hizo tantas, el presidente al jefe de gobierno, que claro, no le da la cara para saludarlo. La última le tiró la muerte de Favaloro. La verdad es que es un sinvergüenza, un sinvergüenza. Después se escapó a Chaparra Madá porque se iba al acto, le dijeron, mire que si viene la va a pasar mal. Realmente lo que está pasando, yo no lo viví nunca en 42 años de periodismo, en serio les digo. Los insultos de la presidenta, los aplaudidores, estos talibanes que siguen ciegamente, en fin. Son momentos excesivos, ¿no? Y encima aparecen funcionales, aparecen funcionales, ¿sí? Despeinados que a los gritos, no dando conferencias de prensa y queriendo imponer una agenda a los periodistas, aparecen siendo funcionales a esta gente. Entonces tenemos que andar con cuidado porque por ahí estos tipos se quedan. Y si se quedan, mi teoría, que era algo pública, es que no vamos a Venezuela. Estamos yendo a Cuba, señores. Yo recomiendo tres películas y no me voy a cansar de hacerlo. Por favor vean en Netflix una miniserie en siete capítulos, se llama Cuba Libre, son siete ediciones nada más. Cuando terminaron de ver Cuba Libre, vean una sola película, se llama Cuba de Cameraman, formidable. Y cierren con Operación Mosquito. Después de ver esos tres van a ver que se le van a ir todas las dudas. El modelo de esta gente es Cuba, sin ninguna duda. Es Cuba, no es otra. Venezuela ya está destrozada, están siendo a eso, tienen a los coroneles cubanos cuidando a Maduro, y nosotros, esta gente los quiere llevar ahí. Todos dependiendo miserablemente de la dádiva del Estado. Extinguir la actividad privada, extinguir la imaginación, el pensamiento distinto, en ser todos una especie de rebaño dócil que siga al líder supremacista iluminado. Esa es mi modesta opinión que comparto con ustedes. Han pasado 36 minutos de las 10 de la mañana, nos quedamos hasta las 11 con Javier Martínez en la Operación Técnica, y Aldana Romagnu, que es la producción periodística y el gustazo enorme de saludar a nuestro querido amigo el doctor Diego Barovero, que es historiador, que es profesor en el Nacional de Buenos Aires, vicedecano de uno de los turnos, es un apasionado de la historia, quien en el charlo se ayudó en la semana a entender cuál es el legado de aquellos hombres increíbles del 25 de mayo. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Nacho, saluda. Buen día, Nacho. ¿Cómo te va? Un gusto estar hablando contigo. ¿Cómo va? Bien. Bueno, Diego, pasó otro 25 de mayo, con todo lo que yo recién mencionaba, pero lo importante siempre es recordar lo que aquellos hombres hicieron, lo que nos legaron, para tratar de reeditarlo, ¿no? Interesante, además, Nacho, porque, como todas las semanas de mayo, viene bien recordar un poco en torno a la cuestión de ¿fue una revolución? ¿no fue una revolución? ¿qué pasó con el poder? Cambió definitivamente la concepción del poder, porque en tiempos del absolutismo monárquico había un valor sobreentendido, que la divinidad elegía al monarca y lo consagraba, y había un deber de parte de sus súbditos hacia él. Y una cosa interesante, que con las nuevas ideas que se imponen a partir de la Revolución Francesa y que se empieza a extender por los grandes escritores, los iluministas, Rousseau, Montesquieu, John Locke, empiezan a estudiarse de alguna manera esos pensadores, y se impone la teoría de la retroversión del poder. El poder no deviene de un ser divino, sino del verdadero soberano es el pueblo, que a través de sus representantes, en una especie de pacto, de contrato, que llamado después, bueno, el contrato social que escribe Rousseau, hay ahí una delegación del poder, de la autoridad, pero para darles garantías, asegurar la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Y ese es el gran debate de la semana de mayo, cuando se llega la noticia después que llegan dos goletas inglesas al puerto de Montevideo, informando que además de la invasión que habían hecho las tropas napoleónicas a la península ibérica, haber obligado a abdicar al rey Borbón, tener prisionero al sucesor, que era Fernando, el deseado, ¿no es cierto?, el príncipe heredero de la corona de Borbón, y cae la Junta, cae la Junta de Sevilla, el último resquicio del poder hispánico en la península. ¿A quién representaba el virrey? Esa era la pregunta para los patriotas, para los hombres de Buenos Aires, para los hombres de Sudamérica. Evidentemente había caducado la autoridad del virrey. Al caducar se entendía que había que encontrar una fórmula que asegurara gobernabilidad, estabilidad, y además resguardara los derechos del soberano legítimo de las colonias americanas hacia la corona de Castilla. De modo tal que esos hombres de mayo, esos hombres que ya venían preparándose, que venían discutiendo, debatiendo, en tertulias, en el café de marco, en el café de los catalanes, las discusiones en torno a las ideas, a esas nuevas filosofías políticas que se empezaba a extender por el mundo, los hace tomar partido en esos días así tan convulsionados, los hacen tomar partido porque... Bueno, hay que consultar al pueblo y obligarlo al virrey a convocar el cabildo abierto, que parece una pavada. Un cabildo era un órgano municipal, que en ese momento era una de las instituciones de gobierno monárquico hispánicas en América, y el cabildo de Buenos Aires, donde estaban representados los vecinos, no cualquier vecino, los vecinos mayores de edad, adultos, padres de familia, propietarios, gente, digamos, de una cierta élite, con reconocido linaje, alcurnia, hispana y criolla. Son esos los que se reúnen el 22 de mayo de 1810, luego que es obligado el virrey Cisneros a convocarlo. Y allí, con la presencia también de jefes militares importantes que habían ido cobrando autonomía, responsabilidad cada vez mayor, no nos olvidemos la respuesta de Buenos Aires ante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, empiezan a generarse un debate en torno a cómo va a venir, cómo se tiene que afrontar esta crisis de poder. Y ahí está el germen de la verdadera revolución. Cambió para siempre la concepción del poder. El poder, dice Saavedra, que no queden dudas que la soberanía reside en el pueblo. Eso lo dice Cornelio de Saavedra, que después, unos pocos días más tarde, es elegido presidente de la primera junta del gobierno patrio. Un hombre que provenía, era nacido en el Potosí, era un hombre que comandaba el regimiento de Patricio, que había tenido un desempeño importante durante las invasiones inglesas, como decíamos después, pero también un hombre que era un moderado, lo que sería un moderado, era la moderada que era tal vez la más conservadora. Sin embargo, también coexistían, y esto también es interesante decirlo, coexistía la idea de los patriotas más de tipo y de corte jacobino, los que iban aceleradamente, pretendían una independencia, el dictado de una constitución que nos diera una forma de gobierno republicana. De modo tal que cuando se produce la Revolución de Mayo, hay muchas cosas que todavía no están claras, pero ya se van pergeñando, ya se van delineando algunas pinceladas de lo que va a venir después. Discusión en torno a la verdadera independencia de las provincias unidas, de ese virreinato en descomposición, elección de una forma de gobierno, monarquía constitucional o república, algunos se inclinaban por una de las posibilidades y otros por otra, y además el dictado de una constitución que asegurara derechos y garantías para los ciudadanos y la organización de ese nuevo Estado que indudablemente, más tarde o más temprano, iba a nacer a la vida del concierto de las naciones en el mundo. Diego, para cerrar, hoy, más que nunca, ¿qué lección, qué legado tomamos? Porque es muy actual, por supuesto, con los cambios históricos, pero hoy, ¿qué deberíamos tomar de esos hombres que eran austeros? Muchos murieron en la pobreza, sacrificaron su riqueza, todos hombres de fortuna o de profesión, sacando el cura al vertigo, pero todos hombres de comercio, muy formados, formados en el exterior, que tenían una vida y un futuro asegurado, muchos españoles, hijos de españoles, estaban tranquilos, pero dieron todo, todo su patrimonio, su vida, vivieron en la pobreza, enfermos, ¿qué tomamos frente al desafío de hoy? El ejemplo de la entrega, Nacho, porque la Argentina no existía, nosotros hoy decimos la Argentina, no había nada, no era la Argentina, era una Argentina que no existía, no existía, era crear algo de la nada, en un lugar que era, perdón por el término, el último confín del mundo, no quiero decir, no quiero decir la palabra que me estaba por surgir, el último confín del mundo, lejos de todo, pensar un país, era también una utopía, maravillosa utopía, pero también de algún modo, y como decíamos antes, pensaban, no necesariamente, no estaban necesariamente de acuerdo en todo, había diferencias, había matices, había contradicciones profundas, sin embargo, sabían convivir, entendían, que el proceso final, el objetivo final del proceso, era superior a los intereses particulares, de cada una de las facciones, no había entonces partidos, como lo conocemos hoy, en el mundo moderno, pero si había partidos en torno, pequeños partidos, en torno a unas pocas ideas, algún liderazgo, más bien facciones políticas, pero sabían compartir, el ideal definitivo, y final, así por ejemplo, gente como San Martín y Belgrano, que pensaban en la monarquía, podían respetarse con figuras importantes, como Castel y Montiagudo, que eran republicanos decididos, entonces, eso también nos enseña, que en definitiva, lo que importa siempre, es el consenso, en la búsqueda de un objetivo final, que contenga a todo un pueblo, en pos de un proyecto nacional. Y fíjate, y corregime, y con esto cerramos, es que rápidamente, el interior conocido, enseguida reclamó estar ahí, o sea, lo que no era, que no era una nación, era una cosa, un confín, pero enseguida, hubo gente que reclamó, che, ahí fue una reunión de porteños, yo quiero estar ahí. Claro, claro, es increíble eso, ¿no? Exactamente, efectivamente, porque ese fue el compromiso, que asume, en el debate del Cabildo Abierto, ahí está el germen del federalismo, cuando le dicen, no, pero Buenos Aires no se puede arrogar la representación de todas las demás provincias, y entonces sale la famosa teoría de la gestión de negocios, no, bueno, dice Juan José Paso, Buenos Aires, como hermana mayor, está gestionando los intereses de las provincias, y después las va a invitar a todas a participar. Sin creer. Una, elige no participar nunca, que es Paraguay, que se independiza rápidamente, y esa es una negociación que le corresponde a Belgrano, otro hombre, no olvidado, pero en Belgrano vemos solamente el creador de la bandera, Belgrano, no, fue esencial, diplomático, constituyente, un tipo brillante, y entonces las provincias empezaron a venir, ¿y quién lideró a esas provincias? El deán Gregorio Funes, el famoso cabildante, o el famoso delegado a la Junta Grande, por una provincia de Córdoba. Nada menos. Que va a ser el líder de los moderados, cuando ya decaiga el liderazgo de Cornelio de Saavedra. Mamma mía. Córdoba, como siempre, un gustazo escucharte, buen fin de semana, sabemos que no descansás nunca, un saludo para toda la guerra de Buenos Aires, de la Fundación Impulso, otro año de mucha tarea cultural fabulosa. Gracias, Nacho, un abrazo muy grande, y felicidades para todos, y el recuerdo siempre de lo que fue, el ideal de mayo, y su urgencia, la libertad, y la justicia para los tiempos. Gracias, Tordo, muchas gracias. El doctor Diego Barovero, conversando con nosotros, siempre es un gran gusto escucharlo, nuestro vicelecano, diuno de los turnos de la Universidad de Buenos Aires, profesor del colegio, además, un gran tributarista, un gran tributarista, de gran nota. Gracias. 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 Gracias.